Como la sombra amor te ha sujeta Cuánto más largo la suerte, cuán larga ausencia No tenemos más coyuntos que el tiempo Cuánto más tiempo para ser, tendremos más recuerdos Como un perro trotando la huella Mi amor, que te acompaña, te traerá de vuelta No tenemos más coyuntos que el tiempo Y de mi amor te harán volverlo a escuchar Y de mi amor te harán volverlo a escuchar Y de mi amor te harán volverlo a escuchar